20 años de presidio fue la pena impuesta al principal acusado por el asesinato de un menor de 13 años que supuestamente había violado a una niña de 5, esto en la ciudad de Temuco. El Ministerio Público y los querellantes pedirán la anulidad del juicio, además de querellarse contra el Sename y una fundación particular que, según dicen, pudo evitar lo ocurrido. Once días antes de su muerte, Alan Peña escapó por enésima vez del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, creado, alborada, en Temuco. Llevaba seis meses ingresado como medida de protección del Tribunal de Familia. Aguantaba más o menos un mes, a lo mucho de los meses, y de ahí después se escapaba. Y no lo podían sostener, se escapaba del Sename. Antes del Sename, Alan pasó por seis colegios. En uno de ellos recuerdan que fue un alumno destacado en matemáticas y que obtuvo premios en torneos de ajedrez. Sí, pues si fue campeón de ajedrez le ganó incluso los cursos mayores que él, en la Escuela Mon. Sin embargo, en otro colegio lo acusaron de acosar sexualmente a las alumnas. De hecho, fue uno de los cuestionamientos por el cual ingresarlo no a la escuela, o sea, era complejo. Pero era eso, no había una acusación formal, nadie había hecho nada más allá de que esto podía ser. Por lo tanto, frente a ese supuesto, nosotros no le podíamos negar la patrícula a nadie. ¿Y mientras estuvo con usted? No, no. En lo que sí le costó mucho validar a la figura materna, más que nada a la mujer. Ya trabajó mucho la psicóloga con eso. Mientras estuvo en ese colegio, su comportamiento fue ejemplar. Vi que él era un niño que podía. Yo creía en él, no porque lo diga yo, el equipo creyó en él, el colegio creyó en él. Él dio resultados, dio frutos de esta intervención, de este trabajo. Los padres de Alan se separaron cuando él tenía 11 años. Su madre se fue, sus dos hermanos pequeños quedaron al cuidado de su abuela paterna y él comenzó a vivir en la calle. Él no era un niño de la calle. Era un niño que tenía familia, tenía papá, tenía mamá, hermanos, abuelos, tíos. Conocí a varias personas de su familia y me sorprendió mucho verlo en eso. De hecho, me dolió mucho verlo en eso. Para mí fue un retroceso importante porque nosotros lo insertamos. Le dimos la validez de niño que él necesitaba en ese momento. El domingo 11 de diciembre del 2016, a las 9 de la noche, Alan Peña Aguilera, que entonces tenía 13 años, había sido secuestrado y estaba atado a una silla mientras era torturado por un grupo de adultos que lo acusaban de violar a una menor de 5 años. Tiene sendas lesiones en su rostro, habría sido golpeado con elementos contundentes en el sector del cráneo, habría sido objeto de distintas cortes en su cara, incluso también una motilación de parte de su oreja izquierda con un alicate. Alan fue torturado durante 12 horas al interior de esta mediagua cubierta con latas, que está a escasos metros de la vivienda de la presunta víctima de violación. Su cuerpo fue encontrado por los investigadores más o menos a esta altura, debajo de un cátri con la cabeza envuelta en una bolsa de plástico. En el interior hay rastros de droga y de algunos elementos que habrían sido usados para atar y lesionar al niño. Después de golpearlo, sus captores lo asfixiaron. Entre los victimarios estaban el padre y la madre de la niña, supuestamente violada. Su explicación fue que como era un menor de edad, los tribunales no lo castigarían, así que decidieron hacer justicia con sus propias manos. A él se le juzgó y se le sancionó el interior de un inmueble mientras se encontraba amarrado. Es por eso que estimamos que la pena que se ajusta a derecho en definitiva es la de presidio perpetuo calificado. Cuando no estaba en el Cename, Alan Peña dormía de vez en cuando en esta misma mediagua. Se ganaba el sustento vendiendo calendarios de bolsillo que compraba en una librería del centro de Temuco. ¿Cómo definirías tú a Alan? Bueno, Alan era un joven tranquilo, trabajador, responsable, honrado. De hecho, no le da mal. Hacer 15.000, 20.000 pesos diarios vendiendo esto no es malo. En diciembre del 2016, unas 200 personas con globos blancos despidieron a Alan Peña en el cementerio padre Las Casas de Temuco. Todas estas muestras de cariño que hay aquí, muestras que Alan Matías fue una víctima, más en Chile, como han sido muchos niños. Durante el juicio, la Fiscalía informó que no se encontraron indicios de violación de la niña. Se decretó el examen sexológico de la víctima, el que determinó que no presentaba lesiones a nivel genital que fueron compatibles con una violación. Un informe del Tribunal de Familia de Temuco señala que había al menos tres denuncias por intentos de violación o abuso sexual presuntamente cometidas por Alan en los últimos dos años. Empezamos a investigar a través de internet y nos desayunamos con esta otra noticia de que nosotros teníamos una imagen como familiares del niño y las autoridades tienen otra imagen. Una de las denuncias fue presentada en noviembre del 2014 por la madre de un niño de seis años y las otras dos por mujeres adultas que fueron violentamente atacadas entre enero y octubre del año 2016. Nunca tuvimos la intención de querellarnos contra las instituciones. Nosotros pedíamos que se hiciera justicia. Pero como le digo, aquí tuvimos un vuelco totalmente diferente y al final hemos ido viendo falencias, más trasfalencias, trasfalencias de las instituciones que estaba a cargo también el niño. Desde el punto de vista psiquiátrico lo más probable es que Alan no fuera víctima del síndrome de Asperger como se especuló en algún momento, sino que sufriera una depresión bipolar. Este es un niño que oscilaba entre periodos en que estaba tremendamente agresivo, irritable, le pegó al papá, le pegó a la mamá y otros periodos en que era un encanto de niño. Eso es propio de esta enfermedad. Lo que correspondía era que Sename lo hubiera internado para un tratamiento especializado el año 2014. La directora regional del Sename de la época reconoce que hacía falta una asesoría especializada en este tipo de casos. Y por eso es que allí esta vinculación, esta casi complicidad con el Ministerio de Salud es absolutamente necesaria. Estamos llegando tarde a la patología de salud mental. Este sábado el Tribunal Oral en lo penal de Temuco dio a conocer la sentencia contra el padre de la menor, presuntamente ultrajada, y autor directo del asesinato de Alan Peña. Que se condena a don Antonio Morales Correa, y ha indolizado la pena de 20 años de presidio mañana en su grado máximo. La resolución no satisfizo al Ministerio Público, que había acusado a cuatro personas y pedía una pena de presidio perpetuo efectivo. Esto es, 40 años de cárcel contra el autor del crimen. Ahora se inicia una etapa en la cual el Ministerio Público va a revisar esta sentencia. La analizaremos cuidadosamente a objeto de determinar si es posible presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco para realizar un nuevo juicio. Ese es un estudio que haremos dentro de los próximos días. El abogado querellante que representa a la familia de Alan Peña estima que la madre de la menor, presuntamente abusada, no debió ser absuelta, porque se acreditó su participación en torturas a la víctima. No entendemos cómo se pudo haber llegado la convicción de que no ha tenido participación. Y en ese sentido nos parece que la prueba ha sido muy mal valorada. Finalmente yo creo que optaremos por recurrir de nulidad a lo que ha sido el presente juicio. El psiquiatra de la Corporación Sofini, Rodrigo Paz, estima que la causa de lo ocurrido es un mal diagnóstico y una peor atención por parte de organismos del Estado que deben responder por el bienestar de los niños. Le daban antidepresivos, los antidepresivos empeoran, agravan la enfermedad bipolar. Si hubiera sido evaluado, tratado por un equipo de salud mental especializado, habría dos víctimas menos en este país. Una niñita de 5 años y un niñito de 13. Como sea, la familia de Alan pedirá abrir una investigación por negligencia y falta de servicio contra el Sename. Y también contra la fundación, que lo trataba como agresor sexual en libertad desde hace dos años.